En diferentes restaurantes y en diferentes fechas, pero la misma modalidad de robo. Las dos recientes denuncias de hurto a turistas dentro de exclusivos restaurantes de la capital tienen a un personaje en común. Para las víctimas se trata del mismo ladrón. Observe con atención el registro de este sujeto que junto a su cómplice robaron la cartera de una pareja de venezolanos en Barranco. Ahora compare con las características físicas del hombre que roba la laptop de un ciudadano canadiense en Larcomar. Las cámaras de videovigilancia del Centro Comercial Larcomar registraron a estos dos hombres merodeando las instalaciones. Luego de observar a su víctima, uno de ellos ingresa al restaurante y logra sustraerla al laptop del turista. De inmediato se la pasa a su cómplice, quien la guarda y se aleja caminando. Luego de unos minutos, otra cámara los registra una vez más juntos. En este otro caso, la cómplice de este ladrón es una mujer quien aprovechando la distracción de los venezolanos que almuerzan con amigos logran sustraer la cartera. El hombre tapa la visibilidad del personal con su mochila. Ya con lo robado, ambos salen del restaurante. Y la similitud es muy grande, inclusive no tiene los lentes puestos como el caso de Larcomar, pero tiene unos lentes guindados, anda bien vestido. El caminar es similar, la barba, la mochila. Las fotos que me han enseñado es parecido, muy parecido, sí, el porte, la camisa, el moral que tiene. Lo único que ahora trabaja con otra persona, yo no es un hombre, ahora es una señora. Pero sí, sí tiene un buen parecido. Esta banda estaría operando en puntos turísticos de la capital, teniendo en la mira a los visitantes extranjeros. Inclusive hay personas que han declarado, me han dicho que lo han visto, y de hecho esta persona se mueve en distintos lugares donde hay cierta afluencia de turistas. Las víctimas piden a las autoridades realizar el análisis exhaustivo de estas cámaras de videovigilancia para dar con la identificación de estos delincuentes.